Por lo menos cuatro familias que viven a unos cuantos metros de las vías del tren en Teocalco han sufrido amenazas de querer ser desalojados del lugar en donde han vivido por décadas por parte de supuestos representantes legales de la empresa Ferromex e incluso han llevado documentos para que firmen que aceptan dejar estos espacios para evitar situaciones de riesgo. Ernestina Jiménez Reyes, hija y hermana de ferrocarrileros, dijo que ella lleva más de 56 años viviendo a un lado de las vías por derecho correspondiente a ser familiar de trabajadores dedicados a los trabajos del tren conserva documentos como recibos de renta que asegura le han sido válidos para demostrar el derecho que tienen de vivir tranquilos en el lugar donde radica junto con sus hijos y sus nietos. Refirió que su vecina, la señora Teresa, que vive a un lado también con sus hijas, no cuenta con esa documentación y la han amedrentado con sacarla. Sin embargo, comentó que también ella lleva más de 40 años viviendo en el lugar. Puede verse que las cuatro viviendas han sido construidas de manera muy precaria, con madera, láminas y cartón, ya que al no contar con la propiedad no se les permite construir con un material más sólido. Asegura la entrevistada que hubo quien le manifestó que deberían ser reubicadas del lugar, por ser zona de riesgo, propiedad federal y porque iban a circular ese espacio para evitar más invasión de gente. Sin embargo, a la fecha no ha habido tal reubicación que de hacerse ella sabe que sería en Tetepango, donde Ferromex construirá casas que incluso serán sorteadas para determinar si les toca o no ser beneficiarias. Se puede observar el inminente riesgo que tienen estas viviendas por lo precario de su construcción al paso del tren, ya que se siente claramente la intensidad del movimiento de la tierra. Sin embargo, los que ahí habitan aseguran que no tienen temor de nada, nunca por fortuna para ellos ha sucedido algún accidente y esperan no ocurra bajo ninguna circunstancia.